hola qué tal amigos el día de hoy estaremos visitando el impresionante y turístico cerro de monserrate ubicado en la capital de mi bello país colombia en bogotá distrito capital veremos qué se siente subir a este hermoso lugar de sus tres maneras posibles a pie en funicular y también el teleférico al llegar a la cima verás por qué es tan turístico este lindo sitio y nos espera una sorpresa muy deliciosa así es que ponte la chaqueta y comencemos la primera manera de subir es caminando y si tienes bastante físico seguramente escogerá subir sus 1.605 escalones hasta la cima donde iniciarás el recorrido a 2.689 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.152 metros en la cima y aunque es bastante exigente muchos turistas suben de esta manera es increíble la caminata y y y y y y y y la segunda manera es subir utilizando el funicular que aunque tiene un precio realmente muy barato a la fecha de este vídeo es de tan solo 13 mil pesos o unos casi 4 dólares subirás muy cómodo y súper rápido en los vagones de este tren realmente disfrutarás de una vista única y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un paseo increíble. Gracias por ver el video. Y al llegar a la cima te encontrarás con una vista realmente espectacular de la inmensa ciudad de Bogotá. Es muy gratificante cuando estás allí arriba, pues disfrutarás del mejor lugar para observar esta bella metrópolis. Y en sus alrededores hay varios sitios que visitar, como el Pozo de los Deseos, el Camino del Viacrucis y el Santuario Turístico de Montserrate, entre otros lugares. Además, podrás recorrer el mercado turístico de souvenirs, donde podrás comprar todos los recuerdos de nuestro bello país. Botones, camisas, pocillos, artesanías y hasta la figura de Pablo Escobar. Mejor dicho, hay miles de souvenirs para ti y toda la familia. Llévate un lindo recuerdo y ponlo en el lugar más emblemático de tu casa, ya que en tu corazón estará ubicado. Música 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 Y finalmente, después de todo este trayecto, en la parte de atrás del Cerro de Montserrate, se encuentran todos los restaurantes con muchísima comida típica. Música Como tamalito con chocolate, bandeja paisa, gallina y la popular picada, mmm, que delicia. Y no olvidemos el queso con bocadillo, mmm, ya como que me dio hambre, jejeje. Música Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y tu comentario, ya que esto nos ayuda muchísimo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, Yaguar Life TV. Música Música Adiós Música 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 Música